¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa. Tengo a una persona especial aquí como invitado. Él mismo, en muchas encuentras que he tenido yo en Bohemias, siempre ha dicho que él ama el amor, la vida y también se considera un truán y un señor. Vamos a ver, comencemos justamente de esto. Bienvenido, ingeniero Manuel Chango. ¿Cómo está? Un gusto, un gusto, Fernando. Gracias por la invitación. Todo bien. Gracias a Dios, muy bien. Hay que mandar el oficio dos años, pero para que usted venga. No, lo que pasa es que los quehaceres domésticos y los quehaceres de la agricultura y la ganadería, lo cual me fascina y lo hago con gusto, no me da mucho tiempo para hacer las cosas que hacía anteriormente. Pero me doy tiempo, me doy tiempo, aunque paso correteando, pero me doy tiempo para muchas cosas. Más bien, muchas gracias, Fernando, por la invitación. A ver, Manuel, ¿con qué suelto usted la agricultura? ¿Qué tal? Bueno, yo suelto con todo, pero si es que es algo especial un vino, no hay ningún problema. Vamos con un vinito aquí. Muy bien. ¿Cuántos? ¿10 años? ¿20 años qué es? ¿O es el vino de acá, de Sitchos? No, no, no. El vino de Sitchos no, este es un vino de... es argentino. Ah, buenazo. Es un malveque. Vamos a ver. ¿Qué me ayudan, por favor? En mi maleta está una... el escuchado. ¿Alguna vez tuve la oportunidad de tomarme un vino en los Pirineos, en Francia? Ahí, café, almuerzo y merienda es la copa de vino y el queso. Ah, sí. Lo excelente. Si les veía que como aquí tomamos la cerveza en las fiestas, allá toman el vino también cualquier cantidad. Ajá. Totalmente, sí, sí. Así es. ¿Así es? Sí. Sí, vea. Ah, pues prepara la entrevista. Claro, exacto. Ojalá salgamos bien parados. Ojalá, ojalá. No con este vinito usted, este, o sea, usted me tomó una vez. Lo que pasa es que yo cuando pruebo una, yo voy de largo, yo no me engaño. No, no. Yo no me engaño. Esa ciencia es así, ¿no? No, no me engaño. ¿Por qué se va a estar engañando ahí? No. A ver. Para la chulla vida y corta que se tiene, uno tiene que disfrutar a plenitud. Perfecto. Así es. Y no hay que arrepentirse de las cosas que ha hecho. Eso sí. No he hecho cosas malas, pero no me arrepiento de las cosas que he hecho. Eso es bien. A ver, a mí siempre me fascinó esta identificación que usted tiene con las canciones de Julio Iglesias. ¿Por qué? No, me gusta, me gusta la vida llevarla así, ¿no? Me gusta ser amigo de todo el mundo y, sí, me gusta el buen vino, me gusta bailar, me gusta cantar. ¿Por qué no decir me gusta admirar a las mujeres, a todas las mujeres, no? Admiro la belleza que nos puso Taita Dios, está representada en el rostro, en el cuerpo de una mujer, admiro. Me gusta hacer amistad con las mujeres, muchas amistades. Está bien, ¿no? Yo creo que sí. Brindemos por eso. No, brindemos por las mujeres, porque si no fuera por una mujer no hubiese estado acá. Bueno, bueno. No, no, sí, así es. Salud. Así es. Salud. Por ellas, aunque mal pagan, dijo. Bueno, más o menos, sí. A propósito de eso, a ver, estuvo aquí ya Lorena. Les cuento un poquito acerca de la experiencia que tuve, como rompió ya los paradigmas de esto de la belleza promedio de Mestiz y la belleza indígena, perdón, y cómo se fue, como que cambiando esta idea, esta concepción, que ahora incluso participan bastante ya los comunes indígenas. Y eso se dio mucho aparte, partiendo desde su administración. Y claro, ahí quedaron, bueno, Lorena quedó como la reina de la provincia. ¿Cómo fue eso y qué tal esa experiencia y yo no lo he visto? Ah, no, por supuesto, miren, yo creo que las personas, tanto hombres como mujeres, cuando se proponen algo en la vida, tienen que ser persistentes. Y nunca en la vida uno puede agachar la cabeza, sea de donde sea, venga de donde venga, el estrato social o el económico, lo que sea, si es que quiere lograr una cosa persistente y lo hace, poniendo fe en Taita Dios y en uno mismo. Lorena, no, ella hizo un proceso, ella vino desde, participó para Reina de Canchagua. ¿Primero por Campesina Bonita? No, por la comunidad de Chilla Grande, representó Chilla Grande y vino a concursar, y concursó allá en lo que es Canchagua, ganó de reina en Canchagua y participó para Campesina Bonita. Ajá. Después participó para Reina del Cantón, Saquicilí, ¿no? Y la verdad, como todas las elecciones acá en Saquicilí dicen que el alcalde ha metido la mano y que ha ganado y todo lo demás, y yo no soy participe de esas cosas, me hice a un ladito, haganlo más, así decía yo, haganlo más la elección de la reina. Yo no me meto absolutamente nada. Sí, porque he tenido muchas experiencias en esto, malas. Entonces hicieron, el primer año participó una prima mía, María José, acá en Hoy, dijeron que yo me he puesto la mano y me hicieron poner la banda de, ¿cómo se llama?, de señorita Patronato. Yo me acuerdo, entonces yo me acuerdo, y digo, debería haberme conservado esa banda para ponerle en cuadro. Son, para mí, son recuerdos muy bonitos, que con Marco Hacho, yo saludo bien, es mi gran amigo, son cosas de la euforia, como padre también, ¿no? Yo le entendía a él, después al mes ya conversamos y todo lo demás, no, pasamos llores. Entonces, pero con Lorena fue algo diferente, ¿no? Y la vida, a mí la vida, cuando me han dicho alguna situación, yo he dejado que la vida les dé la respuesta, y la vida lo dio la respuesta, ¿no? Yo, Lorena participó por el cantón Saquicilí para reina de la provincia del Cotopaxi, y yo ya perdí las elecciones. Sin embargo, nosotros dijimos, nosotros ponemos tres buses para que Saquicilí acompañe a nuestra candidata al corazón. Fuimos un día antes, estuvimos ahí, dormimos y todo lo demás. Y bueno, estábamos con todos los compañeros alcaldes, ahí nos pegamos un trajito que otro, cuando yo lo único que le dije, Lorena, nunca te olvides de tus raíces, quiero que des un pequeño mensaje en Quichua, y después dices lo que quiere en español, así lo voy a hacer, me dijo. Y cuando se mandó, uh, se mandó, fue elegante todo, me dijeron que suba a dar, a ponerle la banda a la reina de la provincia del Cotopaxi, yo como alcalde Saquicilí. Para mí fue un orgullo, para mí fue un orgullo, y le puse la banda. Primera vez, ¿no? Primera vez en la historia de Saquicilí, ¿no? Y se me fueron las lágrimas, por supuesto. Entonces, yo le quiero tanto a Saquicilí, y verle a una mujer de Saquicilí puesta a la banda ahí con la corona del reinado de la provincia de Cotopaxi. Muy inteligente, Lorena, muy bonita. Y aparte de eso, para mí me parece muy simbólico el hecho de que le vieron a la comunidad de mi hija. Por supuesto. Y ella no es que se ponía así ni nada, ella era frenteando a todos y viéndoles de frente y respondiendo con mucha inteligencia. Sé que hoy es ya licenciada en enfermería y creo que trabaja por el Puyo o por el Tena, es una señora ahora ya, y miren, le ha ido muy bien, ¿por qué? Por esa tenacidad que ella tiene de lograr salir adelante con la ayuda de los padres. Tuve la oportunidad de que ella me invitó al grado cuando se oró en el colegio. Me invitó y estuvimos en la fiesta. Ella tiene una religión y yo gocé con las fiestas que ellos hicieron, ni se tomó ni nada. Pero bailamos y cantamos largo, ¿no? Claro, pero, a ver, sí, fue, bueno, lo que ella nos contaba es justamente este hecho de cómo ella llega al reinado, pero también nos decía cómo fue también para ella muy doloroso ciertas cosas, ¿no? Como frases de, vuelve al barco. Sí, hay gente que... A ver, usted que fue a la calle, ¿qué es estar en esos pies ahí al frente de una ciudad donde se exige? Y yo respeto mucho, mucho respeto a la gente de las comunidades. Yo siempre les he dicho, somos mis hermanos de las comunidades. Mis hermanos de los barrios periféricos, campesinos, que me identifico con ellos. Yo vine del campo. Yo, mi padre de Canaló, mi madre de Tambillo, pero me encanta el campo hasta ahora. No quisiera vivir en la ciudad. Cuando llegué a Saquicilía hace 24 años, ese sector mío era una tranquilidad total, total. Hoy, la ciudad se me vino encima y ya no es de una tranquilidad total porque para entrar o salir a la casa hay que esperar que no haya ningún vehículo. Y como usted se llama por ahí, complica la vida. Ella, claro, ¿no? Le mandaban algunos comentarios y todos los demás. Yo decía, ¿por qué? Entre hermanos, nosotros entre hermanos. Aquí uno es negrito y hay gente que es así de la misma color y le tratan mal. Solamente por, no sé, no ser así, odio, envidia, no sé, no sé. O la manera de ser de nosotros es así, del Saquicilense. Y yo digo, a mí no me quita nada. Me pueden decir lo que me puedan decir. Bueno, claro eso. O sea, yo vivo para ser feliz yo. Hago mis cosas para ser feliz yo. No para hacerle feliz a la gente. Si es que les gusta como soy yo, perfecto. Y si no les gusta, pues yo no puedo hacer nada. Yo no estoy metiéndome en la vida de nadie, ¿no? Bueno, ya, sí, Manuel. Yo, obviamente, también estoy muy de acuerdo en esta parte donde uno tiene que ver su perspectiva y tratar de ser feliz por uno mismo, ¿no? Pero hablando desde una parte como autoridad, es muy complejo, creo yo, gobernar, por decirlo así, a Saquicilense, porque es muy diverso. No solo es diverso en la parte cultural, sino diverso en la parte de que cada uno, así como que dejara por su lado, ¿no? Bueno, ¿ha pasado cosas de ahí? ¿Cómo fue esa experiencia de estar ahí como alcalde? Ah, bueno, lo del municipio fue una cosa muy diferente, ¿no? Yo, la verdad, acostumbrado a trabajar con empresa privada toda la vida, desde cuando tengo 27 años, y llegar al municipio y toparme con la situación burócrata y el servidor público y todo lo demás, sí me causó un poquito de sorpresa. Y por eso es que me moría de las giras y a veces alzaba la voz, porque no es que uno es esclavista, ni que aquí tiene que ser así, no, no. O sea, a mí me gustan las cosas que sean a un ritmo normal, bien hechas. ¿Y qué? Si es que puede ser comedido la gente, pues sea comedido. A mí me gustaba que no les dejen plantada a la gente ahí, que les reciban con educación y que les traten de resolver los problemas, si es posible, ese mismo rato. Y si no, yo bajaba y les decía, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Nosotros somos empleados de todos los 26 mil saquisilenses. Ellos nos pagan nuestro sueldo y porque nos pagan nuestro sueldo tenemos que, primero, darles la bienvenida, porque la casona municipal es de todos los saquisilenses. No vamos a hacer nosotros la veña a los señores funcionarios, no, ni tampoco ellos, pero saludarnos educadamente todos con ese respeto. Y como llega mi patrón, lo que está pagando el sueldo, pues rapidito, a ver qué desea, por favor. Si no puedo hacer, yo les voy a indicar, en este escritorio está, por favor, compañera, ayúdenle. Es un deber, es una obligación como funcionario público que está recibiendo un sueldo. Esto lo hacen en empresa privada. Respetan mucho a los trabajadores, respetan mucho al cliente, todo. Entonces, me topé con esa clara situación, pero la gente del municipio entendió, entendió y creo que pasó a los seis meses y, bueno, después de los seis meses comenzó a fluir. Y la gente que entró conmigo también se dio cuenta como era, por favor, si ustedes entraron a trabajar conmigo, lo mínimo que tienen que hacer es trabajar bien, no para hacerle quedar bien al alcalde, sino para servirle a la ciudadanía, que ellos son nuestros mandantes y desvelarlos. Yo me olvidé completamente de mi hogar. Cuando yo entré al municipio, mi hijo tenía 13 meses, comenzó a dar los primeros pasos. Y me olvidé prácticamente, salí del municipio y mi hijo tenía 6 años. Y cuando perdí las elecciones, dije yo, doy un paso al costado, sigan nomás. Porque tenía yo a mi hijo, a mi retoño, que yo le eduqué desde los 6 años, le vi crecer, hoy tiene ya 15 años, es todo un hombre, y le estoy formando para que coja la batuta de uno. No, ¿no? ¿Por qué faltarnos del respeto entre esas que silencios? Eso es algo que, pero existe. Sí, sí, sí. Es algo que tengo que criticar. A ver, pero... Pero usted está muy seco. Sí, sí. Usted está que no toma. No, esa botella tenemos que acabar. Para eso, claro. Claro, si no para abrir así nomás no hay chance. No, no, no. Yo me salto a mi silencio. Entonces, Fernando, yo lo que digo aquí, 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 aquí. No solamente también depende de lo que las autoridades hagan, sino de lo que somos nosotros como saquisilí. ¿Qué hacemos como saquisilí? Estamos llegando a las fiestas de los 80 años de cantonización de nuestro saquisilí. A los 80 años. Lo mínimo que cada uno de los saquisilenses deberíamos hacer es poner el 18 de octubre de mañanita, antes que aclare el sol, una bandera grande. En nuestra ventana, en nuestro galpón. ¡Todito! Que se vea verde y amarillo. ¡Todito! ¡Todito! Hasta por las comunidades, por el campo, todito. Eso deberíamos hacer. Unión. Es decir, amor. Sentirle. No cuando estamos en una fiesta, nos pegamos unos dos tragos, escuchamos, yo soy de esa quisilí y nunca lo puedo. Ahí sí lloramos. ¿Y qué? Te con los sentimientos. Pero salimos de ahí y cogemos y bota la botella por ahí, bota la basura por allá. Y no. O sea, hay cosas que nosotros como ciudadanos podemos hacer mucho. No, a mí me dio mucha pena en el municipio. Las aceras nosotros hicimos, las aceras y bordillos hicimos bastante por todos los lados y dejamos con jardineras. Y pusimos árboles. Y yo no sé, la cultura de los padres o también los profesores. De decirle a los niños, tienen que ayudar a cuidar. Los niños de la escuela iban arrancando. Hasta ahora en mi barrio, yo vi que una persona educada, educadora, botó un árbol. Árbol que tenía casi 10 años. Lo mismo vi en Tambillo, botaron un árbol. Entonces, las cosas, ¿cómo es esto? ¿Cómo se dieron? En las ciudades modernas, me acuerdo, el 45% de la superficie de un cantón tiene que tener espacios verdes. Sí, lo hablábamos una vez. Esto es una ciudad moderna. No son lujos. Es un lujo tener un paster en el medio, con césped, con flores, con un árbol hermoso, bien podado y todo lo demás. Sembramos el Cachipamba todito, estos árboles. Había mucho más. Era una cerca viva. Lo sacaron la cerca viva y lo pusieron la cerca metálica. No hicieron valer los baños de ahí, le pusieron acá los baños. Porque Manuel Chango hizo esa casa bonita, ornamental y con la cancha sintética y los baños. Vino el otro señor alcalde, le destruyó completamente. Ahí está prácticamente, no sirve. Los baños no sirven. La cancha sintética de buena calidad y cigarro todavía. Entonces, nos falta un poquito de cultura, de cuidar nuestras naturalidades, de cuidarle a nuestros saquisilí. Justamente ahí, ¿cómo las autoridades podrían hacer? Porque obviamente, sí sé que es una cuestión de una autocrítica, de empezar como un poblador, como ser individual, de decir, bueno, yo, ¿cuáles son mis falencias? ¿Debo cuidar mi lugar donde vivo, mi pueblo, las calles, donde me asocian, donde me cae la basura, donde soy muy ordenado? ¿No debo estacionarme en media calle, para toda la gente? Yo sé, todo eso, muy claro. Pero, es muy complejo, ¿por qué? Porque, porque si eso no viene de casa, pues, ¿quién lo dice? Y ahí tal vez las autoridades no pueden como que emplear sus recursos para cambiar esto de acá. Y no la callen. O sea, está bien que quede aquí en la calle. Está bien que den obra para el padre. Pero, ¿y lo otro? Porque si es aquisilense, tal vez no evoluciona. Es porque justamente acá, ¿verdad? Fernando, nosotros para descentrar la calle 24 de Mayo y la Mariscal Sucre, nos fuimos a recorrer por varias ciudades. Y una de las ciudades que nos gustó las calles fue Atuntaki, en donde, en las calles, tenían sitios para parquear, pero tenían islotes, como algunos que hicimos, que nosotros íbamos a ponerle iluminado a esta estación, bien iluminado, parqueaban todito ahí. Miren los carros cómo parquean. Sí, eso es. Y los dueños de los locales, para que no parqueen los carros, sacan el taburrete más viejo o la silla más vieja y le ponen al frente. No siquiera ponen unos conos bonitos ornamentales. Solo para que vean que no miento, los días miércoles o los días jueves, vaya por la calle Simón Bolívar, más de acá está el sindicato de choferes. Pero es una barbaridad completa. Es un desastre. Y esas cosas, eso sí es cuestión del municipio, porque hay que cuidar y resancionar. Nosotros queríamos hacer, hasta ya pensábamos hacer tipo Sinteli. No, si quieren dejar los carros, porque teniendo parqueadero, los dueños de los vehículos de las casas, lo que sacan es los carros para exhibir y le ponen afuera todo el día. Pues si quieren ponerlo todo el día y afuera, no hay ningún problema, pague su tarifa. Pague su tarifa. No, aunque 10, 15 centavos. Pusieron el grito en el cielo. Pero no, bonito está lo que quiere hacer usted con estos islotes, porque eran con banquitas ornamentales, con lámparas y con plantas ornamentales. Bonito está, pero no ponga frente de mi casa. Más de abajito vaya a poner. Pero por Dios, pero por Dios, o sea, estas cosas. Ahí va el individualismo. Esa es la parte donde eso, digo, cómo llegar a ver, a ver, una administración, digamos así, X, que llegue y diga, oye, me voy a poner en una campaña tan fuerte donde empecemos a reformularme ciertas cosas. Donde digamos, a ver, yo tengo que cambiar muchos pensamientos, romper ciertos paradigmas, ¿para qué? Para que Saquicili se vea bien unida con una sociedad. Porque, a ver, el ser humano evolucionado, no solamente por eso, porque ahí se llama revolución cognitiva, que la especie sapiens, los homo sapiens, llegan a ser lo que somos ahora porque obviamente hubo una revolución cognitiva. Pero ¿sabe qué nos hizo ser ahora, como decir, los dueños del mundo? La tierra. Trabajar en manajar, trabajar en conjunto. O sea, los cazadores y recolectores andaban de 20, de 30 máximo, ¿ya? Y se extinguían, por decirlo así. ¿Quién llega a tener, como qué, a sobrevivir, por decirlo, los agricultores, o sea, los que ya llegan a sentarse, pero llega a tener justamente esta capacidad de organizarse ya de 100 a 200 personas. Entonces, si una comunidad o un pueblo sale, se desarrolla, es porque justamente hay un unión y hay un lenguaje claro y no hay individualismo, enojada, enojada a mi tribu, por decirlo así. Mi tribu, tal apellido, me voy para acá. Mi tribu, tal apellido, me voy para acá. Entonces, ahí está el problema creo yo. Entonces, si no hay un desarrollo, la misma historia, la misma evolución humana nos dice que nosotros, o sea, podemos llegar a algo mucho mejor, a ser mucho mejor como sociedad si nos unimos todos, pero ya, todavía seguimos acá. La situación es que pensamos en nosotros, en el yo. Si me interesa algo, ahí sí voy y me uno con el que sea. Y yo he palpado todas estas situaciones. Y yo creo que en el barrio, primero tenemos que empezar con el barrio, y después con la casa más grande que es el cantón. Pero si es que nosotros empezamos en el barrio, yo he soñado esta situación. Yo digo, ¿qué tal en el barrio donde nosotros vivimos? Que deben ser siquiera unas 100 familias. 100 familias que nos pongamos nosotros de acuerdo y diga, a ver, la señora María pone la tienda de abasto. Esta otra señora pone las frutas y las legumbres. El señor es el sastre de acá y el zapatero de aquí. Los 100 a comprar ahí en la panadería del barrio, en la tienda del barrio y todo lo más. La situación económica fluye dentro del barrio. Exactamente. Del barrio y sale todo el mundo y no sale de ahí. Pero aquí el saquisilense, el pan, va a comprar en la panadería Máscapán. ¿No? Y cuando aquí había el banco de Pichincha, los préstamos iba a ser en el banco de Pichincha de la Tacunga. Por eso se fue el banco de Pichincha de aquí. Claro, porque ellos si no le entran dinero, pues ellos se van. No es que aquí van a estar sirviendo de gratis. Entonces, estas cosas son las que nos fallan a nosotros. Mire, fui presidente como 10 años de Bartolomé Sancho Hachupuyupax. Salí del municipio y otra vez me pusieron. Después me fui al MAJ y dije, ya no voy. Ahora, otra vez, y yo de necio me voy porque le vi que se estaba derrumbando la junta de agua. y yo dejé como con 250 usuarios. Hoy estamos bordeando los 160. Claro, bastante mayor también y a la gente, ¿no? Yo creo que soy el más joven. Verdaderamente. Pero digo, no, esto no puede morir, esto no puede morir. No, pero la gente se exilió porque va por no dejar botado el terrenito. Luchamos fuertemente y de Codereco en ese entonces nosotros sacamos para hacer riego por aspersión. Siquiera el 70%. riego por aspersión que nos dieron haciendo los, ¿cómo se llama? Los reservorios y sacamos un dinero como de medio millón de Ítalo Ecuatoriano, ¿no? Presentando un proyecto. Nos vino e hicimos todo esto que tenemos en infraestructura. Yo no soy técnico en hidráulica, pero sin embargo pusimos nosotros ahí chequeando, tenemos unas buenas caídas. La tubería madre y veíamos en el terreno, este era el terreno, pues en la mitad le ponemos y dábamos mangueras con las bailarías, teniendo toda y tenemos buena agua, cantidad de agua, teniendo este riego no sembraban ni alfalo, vaya a ver todito. Comparen cambio con Canchagua, ellos son agradecidos con nosotros porque les prestamos bastante la maquinaria al principio para que hagan el sistema de riego que hoy tienen y que cambió la vida de ellos porque todo el mundo, la mayor parte, que el 90, 80% producen clavel y es prácticamente una microempresas familiares donde trabajan marido, mujer, hijo y ya no tienen que salir a estar mendigando los trabajos en otro lado y venden flores y ahí hay Marco Mazapanta que él exporta claveles. Entonces, esos incentivos, esos trabajos, esas obras son los que a uno cuando va le hacen vivir y pusimos un granito de arena. Aquí estuvimos, aquí estuvimos, no con mi plata pero sí les servimos, ¿no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? No voy a recordar, yo vivía siempre que la carretera, la carretera a Cochapamba, la carretera desde Miraflores a Cochapamba, cuando nosotros les destituimos al señor prefecto César Humaginga, entra Blanca Huamangate y digo, Blanquita, esto tiene que hacerse realidad y esta carretera todito desde Chantilín Grande que entra, pasa a la parroquia hasta aquí se hizo aceras y bordillos y adoquinado con la prefectura y la carretera a Cochapamba desde Guanto a Cochapamba se hizo la carretera pavimentada, o sea, ¿cómo no recordar? Esas son obras de la prefectura y ¿cómo no recordarle? Y hoy siempre le voy a agradecer a Rafael Correa, dos unidades del milenio con toda la infraestructura, nos decía Manuel, necesitamos cinco hectáreas para la unidad del milenio de Canchagua pero corre pues a buscar las de estos no, corre, vean, yo si les prometí a los dueños de ustedes antes de los conserjes cuando yo salí ya inauguraron eso chao no les dieron nada a los dueños no me acuerdo si costó 25 o 35 mil dólares 35 creo cinco hectáreas ahí está y por eso es que los de Canchagua en agradecimiento así me ponen la calle de frente de la unidad de Canchagua se llama Manuel Chango digo si yo no estoy muerto todavía no importa en vida le vamos a reconocer no y ahí está y lo mismo dejamos en papeles lo que es la unidad del milenio de Yanagurco como no agradecer como no agradecer al centro de salud y la gente que vivía al lado del centro de salud donde funcionaba bravísimos hasta ahora enojados con Manuel Chango porque se fue llevando este infeliz este indio se fue llevando el centro de salud al carro pedían afuera y pedían hectárea y media y gracias a Dios el comité permanente de fiestas en ese entonces iba a comprarse terreno para hacer un cementerio les digo no hay donde como yo siempre estoy ahí en el comité ya va y compre me fui donde la señora Venegas y la señora Venegas dijo yo le regalara eso pero mi esposo está así con oxígeno de por vida creo que nos rendió en 23 mil 23 mil hectárea y media en Carlos Sama prácticamente nos regaló ahí está el hospital pero la gente que dice no no esto ni siquiera vale ahí está el UPC en el barrio Carlos Sama y el otro barrio de al lado que se hizo en tres meses en tres meses ahí está y ahí está la carretera ¿cómo era la carretera desde aquí hasta el partidero? dos carriles angosta carretera ahí está cuando entraban la gente que venía a visitar Saquisilí en la Unión Panamericana en el barrio era como cascada lo que caía de todas las aguas hervidas de Saquisilí como cascada iba a canal abierto y nosotros conseguimos que se haga la carretera cuatro carriles dos de ida dos de vuelta Pasterra en el medio iluminado seis kilómetros y que todas estas aguas hervidas vayan bueno no había cómo dejarles porque ya vivían toda la vida y hasta ahora rigan con esas aguas que bueno cuando corre también se va como que cristalizando y rigan los pastos que hay a mano derecha y mano izquierda de aquí de la carretera pero la mayor parte de agua se iba a las aguas hervidas entonces todo esto ¿qué cantón tiene seis kilómetros iluminados desde el principio? ah no es que por la cárcel es que usted ha dado permiso ¿cuándo? eso es algo muy muy porque eso va a ser entonces es la pregunta esa es la pregunta ¿qué pasa con esta cuestión de la cárcel? que bestia esto es un estigma Manuel Chango está estigmatizado por la cárcel o sea eso es el discurso del promedio de sexismo o sea Manuel Chango dejó que la cárcel venga y ya o sea complicados pegados y todo lo demás y incluso perdón con todas las carreteras y todo lo demás hay una cuestión bastante que la gente obviamente no critica es los sobreprecios las cosas que he hecho por ejemplo hasta ha habido comentarios lo digo porque escuchabas en parte del pueblo de esto y sabe cómo se manejan las dinámicas en el pueblo en la sociedad el chile hacía que el centro de salud los llevó porque usted vive cerca hasta eso cuéntenos por ahí primero con lo uno o con lo de la cárcel cuando yo entré ya estaban en estudios de que se quería construir la cárcel aquí en Saquicilí acá en el sector de de Llanaspa Llanaspa pero eso era 10 hectáreas querían 20 hectáreas señor presidente Rafael Correa nos llamó con José Serrano y con el ministro del interior Carvajal Miguel Carvajal a la brigada parte y me dijo Manuel quiero un informe de esta situación cómo está la cárcel le digo aquí en Saquicilí no se puede hacer porque aquí hay 10 hectáreas ustedes necesitan 20 entonces él le dijo qué pasó cuál es la alternativa dónde está la alternativa les dijo a ellos ¿saben qué? está de ir a ver explosé entonces yo ya dije pare de contar incluso querían ir a Canchao a una de las haciendas y yo llamé a la gente al municipio y les dije por favor hay esta perspectiva quisiera que ustedes digan no, no nosotros no bueno no hay ningún problema no querían dar 70 70 millones de dólares para obras del área de influencia dije no, ya no hay donde entonces dijeron que van a poder exploser se pararon de cabeza y todo lo demás después pusieron unos rótulos que había de planes de vivienda y todo lo demás y ya se construía ahí donde es hoy día y prácticamente yo no sabía después dicen no, este es el centro de rehabilitación primero no es mi jurisdicción segundo yo no he firmado ningún documento ningún y el que me diga que yo he firmado que me traiga yo creo que los hombres y las mujeres de bien para juzgar tienen que tener en algo escrito no en los chismes como hacen en el bajo mundo en la ciencia en la ciencia en medicina se llama evidencia en la ciencia sobre todo en la parte de la ciencia pura no dura siempre se maneja bajo evidencia entonces si uno no tiene evidencia pues solamente todo es subjetivo eso es todo o sea eso les digo eso es todo y miren he conocido muchos pueblos en donde para que se agrande para que se agrande el cantón no solamente hay que poner los servicios en el centro si hubiese habido una hectárea y media a dos cuadras o tres cuadras de la redonda del parque hubiésemos puesto ahí pero tuvimos acá y eso es agrandar lo que está haciendo hoy el señor alcalde Velázquez yo le veo como muy bien lo que hizo lo que hizo las carreteras y lo tomó y eso debe hacer todo alcalde creo yo nosotros hicimos el alcantarillado todito completo de Saquisilí vino el señor a lo moto y le abandonó no sé pero abandonó por qué porque Manuel Changoy el centro comercial popular lo abandonó era hasta con ascensor se acabó se acabó el ascensor se robaron creo oíndia ¿de acuerdo? sí entonces por ejemplo ese centro comercial popular era destinado para que no velen ahí en la sala de sesión del municipio teníamos un salón de cristal aquí para que se ilumine hasta con cafetería con baños como es debido y habían 32 cubículos para que ahí estén los los emprendedores hoy le digo por eso digo yo a mí el tiempo me da la razón hay un grupo famoso aquí que les felicito de emprendedores de acá en Saquisilí emprendedores comerciantes de artesanos que ahora están buscando un sitio donde colocarse y no es cuestión de ir a ponerse en una plaza hubiese estado súper bien en esos cubículos porque hasta había para un patio de comidas y bueno llegó la fiscalía faltando un mes para salir yo coordiné las actividades para que venga la fiscalía a casa a Saquisilí el EPCO está ahí la adjudicatura nosotros le dimos el edificio de este triangular le adjudicamos el terreno para que ahí construya la adjudicatura donde es el atrásito hay un pedazo de terreno atrás del CNT ese terreno le dimos ahí al registro civil para que ahí construya la oficina el registro civil o sea nosotros nos movíamos los siete concejales conmigo nunca tuvimos problemas y nos movíamos pero ahora veo que el alcalde actual ha pavimentado por donde nosotros hicimos el alcantariciado lo vemos súper bien aprovechó la obra del alcantariciado que es fundamental para el pavimento esa es visión aprovechar lo que la administración pasada hizo y repotenciar es que eso tiene que hacer y lo hizo el alcalde actual yo eso le veo súper bien y vea yo le veo que ha crecido en Saquicilibos varios peribéricos donde hubo alcantariciado el municipio ha crecido de una u otra manera para bien o para mal pero ha crecido nosotros dejamos haciendo el plan el estudio de reingeniería del municipio pero para que vaya paulatinamente 20 años pero vino la otra administración y creo que le puso el mismo año por dar puestos nosotros teníamos 133 funcionarios incluido la gente del patronato ahora creo que bordean los 200 funcionarios yo estaba con 26 mil habitantes de Saquicilibos ahora creo que bordeamos los 30 mil el edificio creo que el 80% ya está utilizado por funcionarios de Saquicilibos que lo veo bien lo utilizaron ya no es el edificio el elefante blanco como decían ahora ya funciona ahí pero no le abren ni la puerta corrediza que es no le echan una mano de gato yo creo que estamos llegando estamos llegando a la cantonización las casas del pueblo tienen que estar bien pintadas brillando ha pintado una de ahí pero la de al lado en cambio está como ramillete de flores los chilcos de encima no yo no critico por hacer daño yo critico porque esas cosas se tienen que hacer esto tenía jardineras no hay una sola planta en la parte arquitectónica se exilice eso yo lo digo si entonces dicen chuta aquí no hacen nada los alcaldes y todo lo demás no ven Pujilí no ven Salcedo Salcedo acaba de cumplir 140 años de cantonización pero es otra historia Pujilí de igual manera no Saquicilí tiene 30 mil habitantes Salcedo Pujilí bordean los 90 mil habitantes vaya a ver usted si es que en las calles de Salcedo de Pujilí no tienen cerramiento todo el mundo tiene cerramiento lo uno y lo otro todo el mundo hace sus casas con planos arquitectónicos y estructurales vaya a ver las casas que se han dejado construir aquí claro es muy entesordenado a ver tomara tomara yo justo yo si yo no me exijo usted como que quiere con esa botella hacer otra entrevista no no esto es para para nosotros no más ya no hay ningún problema usted puso una yo después pongo otra ya eso seguimos las cámaras a ver ya Manuel hay una cosa sabe que toda esta parte de la problemática que existe todo lo que somos yo creo hablando desde 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 mi visión hablando del psicólogo de Fernando psicólogo desde lo social obviamente el pugilense tiene un inconsciente colectivo distinto o sea su pensamiento distinto el desacero distinto pero que si su inconsciente colectivo su arquetipo por decirlo así se llama qué tipo este pensamiento que la mayoría tenemos que nos 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 hace visibles hacia la sociedad es que somos comerciantes una vez con don Panario Valencia conversábamos y teníamos una charla muy amena y él decía ya Fernando dice se quisilí o sea es así porque somos comerciantes y el comerciante es individualista es egoísta por qué no cambiar esa ideología ese pensamiento esta idea que tenemos porque el comerciante es mi cuadra o mi puestito y el resto es rival competencia sí o no ven acá casi la competencia es buena ojo pero hablemos de una competencia desde lo leal una competencia desde lo que te puede ayudar a crecer pero una competencia donde quieres apacar al otro entonces decía y es es justamente esta lucha que tenemos como carterna aquí del barrio este en las fiestas quiere brillar más que el otro barrio ¿estoy mintiendo o no estoy mintiendo? sí sí es así pero pero yo respeto mucho respeto mucho y quiero mucho a la gente que se ha quedado aquí en Saquisilí y que ha vuelto también a Saquisilí yo digo Fernando aquí en Saquisilí ha sucedido un fenómeno cuando yo era niño y era jovencito veía a mucha gente que hoy ya no está y que se han ido afuera se han ido han estudiado y están por todos los lados no a mí me hubiese gustado de que se vayan estudien y regresen acá y no hayan vendido las propiedades y que con el nuevo instructivo y con las nuevas cosas que vieron en las grandes ciudades vengan y se hagan acá una casita para que vengan a pasar por lo menos la navidad las fiestas personalmente esa es una aspiración esta es la situación esto es creer a Saquisilí yo me acuerdo hace 24 años que vine vine al terreno donde mis padres me dieron de herencia y dije era tierra y dije aquí hago patria yo en Saquisilí y yo no he pensado irme a ningún lado aquí me he de morir es más a mis hijos les he dicho no me llevarán nunca porque yo aquí aunque gateando he de estar y me de quedar aquí en Saquisilí en mi tierra y mire yo soy comerciante pero yo no soy individualista y que justo eso ¿cuál es la diferencia porque si se marca y lo vemos yo creo que eso se ve mucho en las fiestas se proyecta mucho mire yo lo que digo es no que se ponga no hay ningún problema un negocio al lado mío igualito al mío es la forma de atenderle al cliente él es el servicio que le da de marketing al cliente es la calidad de productos que usted vende que se yo al precio fijo y con un poquito menos de ganancia ¿no? ¿pero por qué no organizamos con usted o sea a ver tú quieres una panadería no voy a poner la panadería en el bar yo voy a poner otra cosa muy bien yo no voy a poner esto así es así debería ser ¿por qué no nos organizamos mire se ha querido hacer lastimosamente mire hay un jovencito en el escomadre mía Marta se llama Marta Chana Luisa el esposo es panadero y él un muchachito de ellos sale a vender el pan en la bicicleta se da la vuelta nosotros siempre le compramos porque nosotros damos coffee break a los colaboradores nuestros 10 de la mañana siempre me encanta esta palabra colaboradores saben que la mayoría de empresarios o la mayoría de personas dicen mis empleados no no son nuestros colaboradores son solo solo bien como que mis trabajadores se ve como escucha como despectivo como que menos así y que yo soy el patrón no 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 en la psicología laboral siempre bueno me han invitado a mí en la comunicación siempre dicen esto no de que el recurso humano de hecho no son recursos los talentos son nuestros colaboradores nuestros empleados eso aprendí de la empresa que voy a cumplir 30 años el 4 de noviembre voy a cumplir 30 años trabajando yo para una gran empresa como es Nestlé 30 años y para ellos el contingente el personal humano es lo más importante que puede haber en una empresa no es el producto que vende sino es el personal humano todas las atenciones del personal humano EPP es uno diario para cada trabajador no puede ponerse el del día lunes porque está aquí puesto lunes, marzo, miércoles, jueves y viernes no puede el del lunes ponerse el miércoles ahí están los cinco uniformes y les tienen todas las de ley nosotros son colaboradores si no estuvieran ellos nuestro negocio no camina así de sencillo así tenga el dinero no camina usted no puede poner maquinarias tecnificadas en actividades que exclusivamente tiene que hacer el ser humano y por eso uno tiene que cuidarle a esa gente y tenerle ahí tengo un trabajador que ya está como 20 años con nosotros y le he dicho tú ya no te vas a ir tú te jubiles con nosotros y él está ahí sabe cómo le tratamos y todo lo demás entonces ya le digo eso he aprendido en la vida he aprendido la vida y le digo yo aquí quise formar un grupito ah justo eso a lo de por qué no no nos organizamos y yo quise formar no y yo tengo mis amigas como seis amigas compramos una institución educativa en 12 mil dólares Génesis en la Tacunga y teníamos 35 estudiantes por ahí están las amigas sí son testigas y no me van a dejar mentir y estuvimos ahí Madeline Martínez es la que más sabía de educación porque yo lo que hacía es arrimar el hombro nada más íbamos a hacer minga nosotros barriamos las aulas y todo lo demás y los baños así en turno lastimosamente nos cogió la pandemia y nos ahorcó y virtualmente la gente ya no quería pagar y cada uno teníamos nuestras actividades y dijimos no vendimos vendimos sin lo mismo vea necio yo dije no, no, no nos vamos con ustedes hay buen trabajo que hacer en Flores acopiemos nosotros y mandemos yo antes de la pandemia en marzo yo me fui a Chile pero ya vi que estaban subiendo el número de casos de los infectados y ya me regresé solo me quedé 15 días me regresé yo regresé y al tercer día que regresé se cerró las fronteras y ya me encontré una chica que me decía que venía de Puerto Montt en el aeropuerto de Santiago de Chile y me dice yo vengo de Puerto Montt digo ¿qué tiempo está? es barato es 60 dólares el pasaje en avión y tenía una cola y digo si es que no me venden el boleto porque no me querían adelantar el vuelo entonces tenía que comprar otro si no me venden el boleto me voy a Puerto Montt si me iba a Puerto Montt no podía salir durante toda la pandemia capaz que ya hubiese tenido por ahí un chileno pequeñito caminando no entonces esta situación y nos fuimos como 5 como 6 que nos juntamos nos fuimos allá y vimos después después que pasó la pandemia justamente hoy un año estuvimos en Chile entre 5 personas viendo conociendo el mercado de flores en Chile en Santiago de Chile y dijimos hoy nos ponemos pero si no tienes papeles en Chile prácticamente no puedes hacer nada ni arrendar siquiera un departamento pero nos encontramos ahí un ángel que se llama eh como se llama Paquita Arequipa es ingeniera trabaja en el Banco del Estado de Chile es jefa de custodio del Banco de Chile y ella nos acogió prácticamente a nosotros ella está 6 años en Chile nos acogió y nos ayudó y mediante ella nosotros trabajamos allá está Soraya Payo está Naida Naida Agustillos yo desde aquí cojo acopio las rosas acopio los claveles y cada semana mandamos mandamos todas esas cosas simplemente hay que hacer hay que hacerlo nada más entonces me he olvidado me he olvidado ya de la política cuando me llaman a las reuniones me voy y me apasiono un rato digo no 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 ya no pero todo es política sí 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 pero ya digo hacemos estas cosas ahora pero de lo que yo he visto ya van tres periodos después que yo salí ¿no? gastarse el presupuesto que por ley les llega al municipio eso es muy fácil administrarlo y todo es muy fácil otra cosa otra cosa es sacar presupuestos o sea extra presupuestarios dinero gestionado a nosotros nos llegó como 30 35 mil millones de dólares en obras nosotros yo veo que ahí el licenciado Alomoto y el actual señor alcalde que ya va a su segundo periodo ojalá espero que en este periodo a lo mejor gestione dinero extra presupuestario entonces no yo le veo bien tiene sus deficiencias ¿no? pero como todo el mundo no no yo cuando tengo que criticar critico pero cuando no yo digo está bien esto no no ha habido no ha habido obras con presupuesto extra presupuestario nosotros sí lo hicimos ¿no? por eso yo agradezco a Rafael Correa que tanto le odian no sé por qué le odian no sé qué le robaron que le dan 70 millones ¿saben lo que es 70 millones? son dos presupuestos del Estado porque cada año el presupuesto del Estado es 35 mil millones de dólares que tuvo Rafael Correa que tuvo el señor Moreno y que tuvo hoy el señor Lazo con la gran diferencia que Rafael Correa en cambio todo asomó en obras he recorrido gran parte de mi país y he visto unas carreteras extraordinarias en el 2006 yo me fui a hacer el primer módulo que seguí un diplomado en recursos hídricos y el primer módulo era en Porto Viejo pero si la gente dice que son sobreprecios y yo me fui y yo me fui en bus era un martirio llegar a Manaví y después de esto convertido en unas carreteras de primera y ahora dicen y ahora dicen la tacunga la manda que cuando era niño de 12 11 años me iba a acompañarle iba a acompañarle a mi padre que hacía feria en Pedro Carbo todos los tres meses de vacaciones nos íbamos allá y putero un martirio llegar pues llegábamos a las carreteras de Guayas y era todo un lujo pero acá y lo hizo Rafael Correa y que lo sobreprecio no entiendo si es que hay presten los papeles y digan los sobreprecios cuando la justicia cuando la justicia es ordenada por los presidentes persiguen a los anteriores presidentes pero a capa y espada porque este si no le hundimos ¿por qué le odian a Rafael Correa? ¿por qué le odia a un policía cuando le subió el sueldo? ¿por qué le odia a un profesor cuando le subió el sueldo? ¿por qué le odia a una empleada doméstica cuando ganaba 90 dólares al inicio y después le niveló el sueldo igual que los trabajadores con el salario básico y ya no puertas adentro sino trabajando ocho horas ¿por qué le odian los trabajadores cuando nadie les afiliaba al seguro y él en el 2007 aquí todo el mundo afilia al seguro? ¿le digo por qué le odian o por qué critica o odian eso? porque no les gusta que el ser humano sea esté equitativo equilibrado en la clase social por eso porque de una otra forma la sociedad ecuatoriana cambió y claro aquel que de una otra forma no tenía estos recursos llegó a tener dinero llegó a estar en estos tal vez así a pagarse por lo que empezó a ganar y obviamente tuvo recursos y pudo estar en el qué sé yo me invento en el en el suizotel comiendo al lado de los otros que nos ven a los que somos de clase normal en la silla como apestados lo que pasaba es lo que empezaba con los señores militares y con los señores policías que había los casinos de oficiales tanto para los señores policías como para los señores militares y no podía uno de tropa irse a sentar al lado ni los baños podía utilizar el de tropa allá era pagado yo en mi tiempo la única universidad que había en el 85 era la ESPE y no tenía yo 600 mil sucres para para irme a estudiar ahí solo aquella aquí gente desequisible tuvo que vender terrenos desgraciadamente no hubo la UTC si no me hubiese quedado a estudiar en la UTC tuve que irme como sea tuve que irme a la central del Ecuador entonces y les dicen aquí no hay ningún casino de oficiales ni para policías ni a militares aquí los de tropa utilizan aquí comen iguales los oficiales como los de tropa comen iguales y ahora los de tropa hablando a Correa este ladro tal vez estaré de acuerdo por los que trabajaban en las empresas petroleras en donde las utilidades cogían si era 100 mil dólares o 140 mil dólares a ellos les quitó y máximo las utilidades eran de 8 mil dólares a ellos si les cortaron bien bonito Rafael Correa iba sin avisar entraba en los hospitales del IES o cual es que era otro hospital de público y les decía a ver qué es lo que sucede por qué atienden así dónde están las medicinas quién hoy a nosotros como afiliados no siquiera nos defiende no hay medicinas no hay turnos para el IES todo hay que salir a comprar afuera y por eso son grandes clínicas alrededor del IES de la Tacunga montón de formas ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué se vaya a comprar el IES no hay nada y lo que nosotros pagamos yo sí soy crítico en ciertas cosas como no sé tal vez por ahí que se le fue la mano sí 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 cosas que yo admito pero hay cosas que también sí rompió con ciertas cosas ahí estructuras de poder que les dio duro hay que tener creo que dos dedos de frente para cachar que los medios de comunicación algunos al menos no sé yo no te digo no hay Coavisa que no son así tiene no suceso se ven pero no son prostitutas no entonces yo yo la verdad no entiendo yo más bien agradecido por las cosas que nos dejó acá acá en Saquisilí y verdaderamente yo no soy fanático de nadie yo no puedo irme a pelear con mi gran amigo por política yo he dicho por política a eso bueno tenemos que llegar y darnos cuenta que ya estamos obviamente en época de elecciones que no podemos pelearnos con nuestro vecino con nuestro amigo porque simplemente tiene una ideología distinta a la que nosotros tenemos y hay que respetar creo yo alguna vez hemos conversado y conversado con usted le he dicho oiga ¿sabe qué? yo siento que Latinoamérica no está preparada para una democracia no estamos preparados para elegir bien y elegimos por simples impulsos muy emocionales porque la política es emocional pero bueno a veces nos peleamos en redes sociales con nuestros mejores amigos con personas conocidas con primos con familiares y decimos no es que esto y defendemos la tapa y espada yo creo que hay que tener argumentos más de eso y ser muy críticos de saber cómo elegir yo creo que hay muchos aciertos muchos desaciertos también yo creo que se rodeó de gente que no estaba que no era la adecuada creo que cuando uno está en marcos de poder todo el mundo se acerca y todo el mundo quiere estar ahí y claro te obligulas un poco es que Fernando hay una situación uno piensa que cuando se rodea de la mejor gente es la mejor gente y es leal a esa persona yo he visto mucha gente que andaba en campaña y solamente había sido por coger un puesto hay gente que entró en la época de Rafael Correa y que trabaja en instituciones públicas miren vengan a ver si es que siquiera vienen a decir vean que están en la campaña yo le doy una sola cosa yo siempre he dicho y se acuerda cuando yo fui su asesor cuando yo estaba para alcalde yo siempre decía señores que es izquierda que es derecha primero definamos eso pero si ya saben que es izquierda que es derecha no se dan pues no tienen una ideología no tienen clara la situación y ahí es verdad y ahí es verdad a uno de mi apego es un medio de trabajo yo quisiera tener una empresa grandisísima aquí en Sacrili para dar unos 300 puestos de trabajo y tener con todas las de ley he soñado eso digo Dios porque aquí solamente hay minifundios digo soñaba soñaba alguna vez con una propiedad por ahí soñaba alguna vez pero no me dio no me hizo realidad los sueños decía aquí son 24 hectáreas 20 hectáreas le hago de uvilla meto a 300 personas para que trabajen y exportamos nosotros pulpa o la misma uvilla aquí en Sacrili lamentablemente no se pudo pero eso tiene que haber entonces yo lo que digo es yo soy de izquierda yo nací de izquierda no porque uno ha estudiado llega a un estatus así un poquito de situación económica uno se olvida de donde es no no mi padre fue de Canalón fue un comerciante mi madre vendió papas y con las papas nos graduó a mi hermana y a mí y le digo también a la gente a los jóvenes siempre les digo a los jóvenes miren para estudiar no se necesita un montón de dinero se necesita para poder coger el bus de Sacrili hasta Quito y de Quito de coger el bus que lo dejan cerca de la casa caminan y se lleva la bolsita de cosas para la semana y lo que se come arroz con huevo o papas secas con tallarín yo me acuerdo el hermano me decía el tallarín ya yo ves cuando le lanzas uno a la pared y se pega ya está listo para comer y entonces eso comía y en la noche cocinaba ya para el otro día y me pegaba jugo yupi y corre a la universidad aquí teníamos que salir nosotros de profesional y volver de profesional y les digo luche luche me da pena que anden así o sea y a veces algunos profesionales que no tienen trabajo digo si ya no consiguen el trabajo mismo inventes en algún emprendimiento y salgan adelante en esta situación ya Manuel muchas gracias ya se nos ay que viste se nos fue el tiempo y no hemos acabado nos quedan las copas es que usted se va y dale y dale y no yo no más bebe y bebe y ya estoy que yo solito me acabo la botella muchas gracias Manuel le agradezco y salud 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 salud